...que a mucha gente le ha costado entender. Sin embargo, existen alternativas que te permiten entenderla. Gracias a Dios por ellas. Darín Jiménez nos explica cómo es la siguiente nota. El profesor Luis Blandón, desde hace dos años, utiliza el Internet como una herramienta para dar clases interactivas de matemáticas. Ya que a través de los años que tiene como docente, se ha dado cuenta de que a muchos estudiantes les cuesta esta materia que requiere de mucha atención. Los muchachos necesitan un reforzamiento en esta asignatura que para muchos es vista como de gran grado de dificultad. Y estos videos ayudan a reforzar los conocimientos que cada uno de ellos tiene. Poco a poco, luego de su labor como profesora en las escuelas en las que imparte esta materia, se dedica a grabar las clases y a subirlas al Internet. Para que los estudiantes puedan consultar lo que no entendieron durante la explicación del profesor en el salón. Tengo más de 120 videos que están distribuidos en diferentes áreas. Aritmética, geometría, álgebra. Y en el subconsulto pretendo hacer videos en el área de, más que todo en cálculo. Esta iniciativa ha tenido buena aceptación ya que estudiantes de otros países les ha llamado la atención este método de enseñanza. Yo he recibido bastantes comentarios, más que todo de afuera, por ejemplo de México y de Alemania. Y con la metodología que yo utilizo, ellos quedan bien claritos y les han gustado. Algunos de sus estudiantes también participan con las áreas que más dominan. Este es el caso del ISEO. Me tocó álgebra, que era de las reglas de tres, cipos y compuestas. Bueno, me siente un poco nervioso. Considera que tanto para él como para sus compañeros es una excelente alternativa ya que es más fácil a la hora de estudiar. Por ejemplo, algunos profesores solamente desentran en dar las clases en el salón, pero a ver, toma su tiempo y sube lo bien en internet. Muchos de los estudiantes señalan que este método es un apoyo a la hora de realizar las tareas. En la casa podemos repetir los videos cuantas veces queramos y nuestras dudas quedan resueltas. Tenemos la facilidad de poder verlo y discutirlo entre ambos. Mientras que para otros les ayuda a afianzar esas áreas que sienten más complejas. La geometría es el área de la matemática que más difícil me hace a mí. Álgebra, ya que cualquier error que cometamos al principio se va a reflejar al final. Para el profesor Rolando, la idea es que más docentes se sumen a este proyecto. Porque mi idea es conformar un banco de videos de gente panameña que estemos trabajando por mejorar la calidad de la experiencia en matemáticas en Panamá. Y que los muchachos tengan diversas formas para aprender esta importante asignatura. El internet como herramienta para explicar ecuaciones matemáticas es una de las alternativas que utiliza el profesor Rolando para que estudiantes de cualquier escuela puedan afianzar esas áreas de la matemática en las que sienten dificultad. Soy Taryn Jiménez y usted lo vio aquí, al descubierto.